Este será uno de los últimos cigarros que podré fumar en un lugar público de ocio. A partir del 2 de enero entrará la ley antitabaco, una ley no muy bien recibida por muchos fumadores y propietarios de establecimientos. Ahora mismo pues yo creo que se van a pasar un poco, porque es que prohibir fumar es que baje la hostelería. El año que viene entra en vigor la ley antitabaco. ¿Va a seguir viniendo a los establecimientos igual? Evidentemente me lo pensaré porque a mí me apetece muchísimo fumarme un cigarro después de un café y al prohibírmelo pues me tendré que salir a la calle o quedarme en mi casa. Propietarios de bares están preocupados, pero ¿y los de restaurantes? Vienen clientes realmente, me ha ocurrido que me dicen, bueno mira María Dolores nos vamos a estar viendo hasta primeros de año, porque mira yo no concibo una comida fuera de casa o en mi casa donde no me pueda fumar un cigarro, con el café y luego charlando un poquito con los amigos y digo, bueno hija tampoco es para tanto, ¿no? Dice sí, sí. Frente a ellos los partidarios de esta ley, los no fumadores y propietarios de espacios sin humo. Familia, ¿por aquí somos fumadores o no? No fumadores. No fumadores, entonces venimos a este establecimiento que sabemos que no vamos a tener malos humos. Exactamente, ya no solamente por nosotros sino por los críos. Y ahora a partir del 2 de enero que entrará en vigor la nueva ley antitabaco, ¿cómo lo veis? Yo lo veo muy bien porque ya que nosotros no somos fumadores no tenemos que por qué tragarnos el humo de los demás. ¿Y lo bien que vamos a llegar a una casa sin oler a tabaco? Es verdad que hay negocios de ocio, negocios donde puede perjudicar de momento, pero yo creo que cuando nos acostumbremos a las normas y a lo que hay que hacer, pienso que no va a perjudicar tanto. No se podrá fumar en los espacios públicos cerrados, pero además también quedarán libres de humos los accesos de hospitales y parques infantiles. En contra o a favor, no hay nada mejor que tomárselo con buen humor. Pues que es muy crudo lo tenemos, muy crudo. ¿Cómo lo ve? ¿Usted va a salir con tantas ganas a comer o a cenar un día a un restaurante cuando... Igual. Igual. ¿Y a tomar un vinito al bar, lo mismo? También. ¿No vamos a echar en falta el cigarro? No, no lo fumamos fuera. ¿Sin ninguna pena? Tampoco. Eso sí, las personas que como propósito tengan dejar de fumar para el año que viene, lo tendrán mucho más fácil con esta ley. ¿Y dónde es interesante?